El Comité Local de Tranquera El Comité Local de Cruz Roja hace saber que la próxima semana visitará a mil ancianos de la villa y les entregará gratuitamente un número a cada uno, entre los que se sortearán dos completas canastas de fin de año por la última lotería de diciembre. Llamado a la solidaridad, la niña Mónica Gabriela Alves González es una bebida de un año de edad con graves deficiencias físicas y cuya familia recibe en Paragela Palma. Debido a esta enfermedad, la humilde familia pasa angustiantes momentos y necesidades de todo tipo. Cualquier ayuda es bienvenida y debe dirigirse a Paragela Palma o informarse con este corresponsal. El Centro de Informática Tranquera comunica que sus cursos de verano comienzan la primera semana de enero con informes o inscripciones en La Valleja, esquina Elena Navarro, por el teléfono 111 de nuestra localidad. El Rotary Club Tranquera continúa sus preparativos para la fiesta de la sandía y la forestación a realizarse los días 4, 5 y 6 de febrero de 1994. Al respecto, dialogamos con los octarios Fernando Vieres y Daniel Gazzano, quienes nos hicieron saber de la positiva reunión mantenida el pasado martes con el Intendente Municipal, Martín Pader, quien ha comprometido reforzar el apoyo a la fiesta, así como la confirmación de renombradas figuras del folclore nacional y regional. La institución rotaria se manifiesta conforme con los objetivos iniciales alcanzados, que son resaltar el trabajo del productor de nuestra zona y hacer conocer a nuestra villa en toda la región. Hace varios días atrás estuvo en nuestra localidad el astrólogo y parapsicólogo profesor Henry Francis, con quien dialogamos en los siguientes términos. Dialogamos con una visita muy especial que se realiza hoy a nuestra villa. Profesor, su nombre le pedimos que se presente a los televidentes de Tranquera, si bien usted ya es bastante conocido por acá, pero vamos a reiterar una vez más. Bueno, mi nombre es Henry Francis, pienso que ya por el programa tradicional de Radio Internacional, sé que mucha gente escucha el programa, incluso se toma la molestia de llamar al programa para pedir a veces algún número, para pedir que le haga algún pronóstico, en fin. Pero el tiempo lógicamente en un emisor es muy breve y lamentablemente uno no le puede a veces contestar a todos. Entonces tengo nomás en mi casa infinidad de cartas de personas de Tranquera que hasta ahora no le he podido tener la oportunidad en el espacio de poder contestarles y brindarles algo como sería lo más correcto, ¿no? Las personas que de Tranquera pudieran viajar hasta Rivera, ¿cómo harían para ponerse en contacto con mi informe personal? Bueno, mi teléfono es el 6380, a través de ese teléfono la persona puede siempre marcar una consulta personal. Y mi dirección allí es Ventura Piris 764, Cacia Avenida Brasil. La visita hoy a Tranquera es más bien atendiendo un poco ese requerimiento de la gente. Sí, la idea era esta, ¿no? Lamentablemente las cosas no salieron por el tiempo. Le dije a la gente por la radio que estaría aquí el día miércoles, pero el aviso de meteorología anunciaba lluvias y el posible temporal y chaparrones. Entonces yo lo postergué para hoy viernes. Incluso ahora me enteré en el hotel que mucha gente vino el día miércoles. Incluso el día jueves precisamente a atenderse y yo no me encontraba precisamente. ¿Usted pretende reiterar esa visita periódicamente a Tranquera? Era lo que justamente te explicaba hace un instante, no solo reiterar la visita y promocionarla bien, como tiene que ser, sino también dentro de lo posible demostrar que la mente tiene facultades realmente que son desconocidas para la mayoría de las personas. Entonces cuando le decís a una persona que le podés modificar un hábito, que le podés modificar una, incluso una costumbre, en pocos minutos, cuesta creerse. Junto a Tranquera, el departamento y el país, la Cruzada 94, listas 121 y 123, con Julio María Sanguinetti, Pablo Millor, Walter Riesbo, Eduardo Rodino y Milton Eloy Melo, seguidos de un gran equipo de hombres que trabajan por el progreso y el bienestar de la gente. Cruzada 94, agrupación, todo por Rivera, listas 121 y 123. Empresa Homero Pereira, corresponsal de Locasto, Sociedad Anónima, informa que el doctor Claudio Casal atenderá en Tranquera todos los jueves desde la hora 16 por la previsora. Fue una información de empresa Homero Pereira, Sociedad Anónima, corresponsal de Locasto, Sociedad Anónima. En estas fiestas queremos compartir con ustedes la alegría de la Navidad y la esperanza de un nuevo año, poniendo en su mesa frutas, verduras, diambres y bebidas de excelente calidad. Visiten nuestras modernas instalaciones y comprueben que nuestros precios son realmente los mejores, porque nos abastecemos directamente. El Emporio Frutas y Verduras ofrece más sólidos, comestibles y productos de limpio. Emporio Frutas y Verduras, un supermercado de acuerdo con el Tranqueras del futuro. El pasado viernes estuvo en Tranqueras el Intendente Municipal de Rivera, don Martín Pader, y tuvo una reunión de trabajo con la Junta Local, donde se analizaron los problemas pendientes de solución en 1993 para nuestra localidad, entre los que se destacó la ampliación del alumbrado público. Luego el Intendente se dirigió a Paraje La Palma, donde analizó el tema de la electrificación rural con los vecinos, y la señora Elida Echeverrito hizo entregas de acción solidaria en el lugar. Entre viernes y sábado, los centros docentes de nuestro medio realizaron sus actos de fin de curso. El viernes por la mañana lo hizo la Escuela Número 92, desarrollando variada actividad en las instalaciones de su flamante edificio escolar, recientemente inaugurado con la presencia de las más altas autoridades de la enseñanza y del país. Minutos más tarde, la Cámara de Actualidad Tranquerense estuvo en la Escuela Número 3, donde registramos el acto de esta escuela, que se compuso de una parte académica y una parte artística, reuniendo muchos padres de alumnos y vecinos, acompañando a docentes y escolares. También en la mañana del viernes cerraron sus cursos en la Escuela Número 131 para Discapacitados Intelectuales, en su local escolar de Marcos Burré, Casi Juan Fernández. Por la tarde del mismo viernes, realizó similares actividades el Jardín de Infantes Número 138, en el gimnasio de la Artigas Fútbol Club, donde los más chiquitos y sus familias compartieron la finalización del año lectivo de la mano de sus orientadoras docentes. Y minutos más tarde, la Escuela Número 124 procedió a realizar parte de sus actividades de fin de cursos, completando la actividad el día sábado por la mañana, todo en su local escolar. El Liceo de Tranqueras, por su parte, realizó su cierre de cursos el sábado en horas de la mañana. Uno de los oficiantes de actualidad tranquerente, el Emporio de la Fruta y la Verdura, realizó el viernes por la noche una reunión de camaradería con clientes, vecinos e invitados especiales en su local comercial. En la oportunidad fueron presentadas las nuevas instalaciones comerciales que ahora brindan servicios de supermercado, sumándose a la habitual distribución de frutas y verduras a comerciantes. El local de esa firma está ubicado el 18 de julio de Atilio, Paiva, en nuestra localidad. Los sábados por la noche realiza reuniones el Grupo Ecológico de Tranqueras, que busca la preservación de nuestras riquezas naturales. El pasado sábado se recibió la visita de un ecologista de la ciudad de Salto, Juan Carlos Palacios, con quien dialogamos, además de recoger conceptos de la doctora Aida González de Aguirre, manifestando en nuestros entrevistados sus preocupaciones por los temas de preservación ecológica que son comunes en varias partes del Uruguay, detectándose atentados contra la flora y la fauna de nuestro país. Luego de un intercambio de conceptos con nuestros visitantes, pudimos recabar importante información además de las sesiones que se están llevando a cabo por referencia a la tala del monte indígena Embajada de Pérez. Luego de otra breve pausa, proseguimos con su programa, Actualidad Tranquerense. Ante cualquier problema de salud, no tome remedio por su cuenta. Consulte a su médico de confianza y Farmacia Luchil se encarga del resto. Luchil, la nueva farmacia le ofrece todo tipo de medicamentos y también las mejores marcas de cosméticos importados. Farmacia Luchil, el mejor remedio para su salud. Si usted ya estuvo afiliado a la asistencial médica, no importa dónde está hoy. Bienvenido a casa nuevamente. Festejamos nuestro cumpleaños con franquicias. Lo recibimos sin límites de edad, sin examen médico hasta los 65 y con todos los beneficios desde el pago de la primer cuota. Asistencial médica cumple. Toda la asistencia en un solo lugar. Aquí, junto a nosotros. Atención, Cuchillo de Mangueras, Buena Unión y Ruta 5. Una nueva opción en el transporte departamental de pasajeros. Empresa Antunes, Cuchillo de Mangueras, Rivera. Atiende pasajes, cartas y encomiendas. Sale de Cuchillo de Mangueras a las 7 y de Rivera a las 17 horas. Lunes, miércoles y viernes. En Rivera, agencias en Monseñor Vera 590, teléfonos 7051. Agencia en Buena Unión, Parador La Vizca. Y en Cuchillo de Mangueras, Comercio del Señor Cabrera. Empresa Antunes, la línea transgerencia al servicio del departamento. La Vizca no es un supermercado, pero tenemos todo lo que se busca y con la variedad que usted merece. Productos de limpiezas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles. Siempre tenemos frutas, pollos frescos sin congelar y todos los favores de yogures con atrones. La Vizca, la de los precios súper de bajo. En apoyo a las actividades iniciadas en la Junta Departamental de Rivera para que Tranquera sea declarada ciudad, debemos decir que el antecedente más inmediato es la Ley 16.380 del 3 de junio de 1993, mediante la cual se eleva la categoría de ciudad al pueblo San Bautista, décima segunda sección del departamento de Canelones. San Bautista posee 2.500 habitantes, una sola escuela, el liceo que funciona en el mismo local de la escuela, una farmacia y un club social. La parte medular de la exposición de la Cámara de Diputados dice que al no existir normativa al respecto del número de pobladores y otros límites para elevación de categoría de los núcleos poblacionales de nuestro país, juega en estos casos la apreciación de los que toman la iniciativa y el Parlamento quien es quien debe sancionar la ley. Basado en ese antecedente reciente, creemos que nuestra población tiene méritos más que suficientes para ser elevada a la categoría de ciudad. La decisión ahora es del Parlamento Nacional. El Club de Leones de Tranqueras recibió al gobernador del distrito J2 el pasado domingo, realizándose en primer lugar una reunión de trabajo donde se analizaron principalmente las obras emprendidas en los últimos tiempos por el leonismo tranquerense, además de tareas administrativas habituales. Luego se pasó a compartir una reunión de compañerismo junto a invitados, jóvenes del Club Leo, leones de otros tubos de la región y toda la familia leonística local, con ingreso de nuevos socios, entrega de obsequios diversos y distinciones especialmente por los 30 años de la institución Ampitriona. En la ocasión dialogamos con el señor Ricardo Rosas, gobernador del distrito J2, sobre su impresión del leonismo tranquerense. La reunión de trabajo del día de hoy consideramos que fue muy positiva. Nosotros tenemos un sistema de trabajo que hemos tratado de imponer a través de nuestras visitas, en la cual queremos participar de la problemática que tiene cada club, interiorizarnos de sus inquietudes y de sus dificultades. No nos complace solamente que nos den un informe frío y nosotros tener que darles determinadas pautas, sino que queremos compartir con ellos qué es lo que está sucediendo en la comunidad, si es que las cosas se pueden desarrollar dentro de lo que significa una institución y un servicio, y fundamentalmente tratar de solucionarles los problemas que ellos nos plantean. Y por eso buscamos que las reuniones sean lo más participativas posible. En ese sentido, hemos logrado nuestro objetivo porque, tanto de parte de las autoridades locales como de los integrantes de nuestro gabinete, hemos establecido un diálogo que los resultados, los que nosotros entendemos, han sido satisfactorios, y entendemos que para el club, en la forma que se nos han planteado y que hemos evacuado todas sus preguntas, creo que también puede ser de un buen resultado para lo que puede ser el aporte nuestro en nuestra visita. ¿Qué obras principales destacaría que esté realizando, o haya realizado en un plazo cercano al Club de Leones de Tranquera? Yo esto acabo en la reunión, porque si bien no es una hora inmediata, y que estuvo, aparte tiene unos antecedentes un poco complejos, es la concreción de la obtención de los terrenos donde hoy se han desarrollado las viviendas de Medivir. Creo que el impulso de la gente, con el apoyo, por supuesto, de la comunidad, porque ningún club de leones puede actuar si no tiene el apoyo de la comunidad, han logrado una mejora para esta comunidad, como es la construcción de una gran cantidad de viviendas, como nosotros pudimos apreciar a la entrada de la ciudad. Y si tú le apuntás a otra hora inmediata, que entendemos que también tiene un gran contenido, que es la concesión y la mejora de un salón, un galponde que tenía depósito Afe en esta localidad, y que ha sido acondicionado a los efectos de que ahí puedan desarrollarse los puntos de uso, lo que está significando un aporte para la enseñanza y para la cultura de los jóvenes de esta comunidad que tengan un lugar una planta física donde poder desarrollar y los docentes desarrollar la enseñanza para los futuros jóvenes, sobre todo desde el punto de vista técnico que tanto necesitamos en este país, el trabajo artesanal, el trabajo de especializaciones en la parte técnica. Sabemos que las comparaciones no deberían hacerse entre compañeros, pero ¿cómo lo vea el Club de Leones de Tranqueras a nivel del Distrito J2? Bueno, nosotros somos objetivos en ese sentido, y también compartimos contigo la situación esa de que no comparamos, o decir, ni vamos a decir que es más ni menos que otros clubes. Que podemos decir que Tranqueras, y repitiendo algo que dice la reunión, nos impresiona desde dos puntos de vista. En primer lugar, por una situación que se está planteando en los clubes, es el número de integrantes que tienen. Para una comunidad que sabemos que sus habitantes pueden conciliar en los 7.000 o 8.000 habitantes, tener 30 y tantos socios, y que hoy va a integrarse un nuevo León más, es un elemento que nos está dando que hay solidez, que hay posibilidades de trabajo. Y después, las obras que han concretado, y en el aspecto de reglamentario de punto de vista administrativo, es un club que cumple 100%, y está respaldado también, y tenemos que destacarlo porque es uno de los elementos que yo he apoyado más, tiene un clubeo de jóvenes muy bien integrados, con un gran sentido de responsabilidad, y un comité de damas que apoya en todo momento las actividades que hace esta institución de servicio en bien de la comunidad. El mueble, lo que vale es la experiencia. Nuestros 20 años en la tarea lo confirman. El plan de cambio y nuestro generoso sistema de crédito, hacen que hoy, en tranquilas, todos los hogares tengan un mueble con esta marca. Mueblería Tauro. De mi usted, no se cura con las ganas. 17 de julio, las 5.33 orientales. Empresa Homero Pereira, corresponsal de Locasto, Sociedad Anónima, informa que el doctor Claudio Casal atenderá en tranquera todos los jueves, desde la hora 16, por la previsora. Fue una información de empresa Homero Pereira, Sociedad Anónima, corresponsal de Locasto, Sociedad Anónima. En estas fiestas queremos compartir con ustedes la alegría de la Navidad y la esperanza del nuevo año, poniendo en su mesa frutas, verduras, hambres y bebidas de excelente calidad. Visiten nuestras modernas instalaciones y comprobos de nuestros precios son realmente lo mejor, porque nos abastecemos directamente. El Emporio Frutas y Verduras ofrece más sólitos de comestibles y productos de limpieza. Emporio Frutas y Verduras, un supermercado de acuerdo con el tranquilo y el futuro. Un acontecimiento muy destacado este fin de semana fue el encuentro zonal de productores realizado en el área de demostrativa del Plan Granjero Tranqueras el pasado sábado durante todo el día, organizado por el CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, y el Plan Granjero Municipal con el apoyo de varios organismos e instituciones. La reunión congregó a una cifra aproximada de 100 asistentes y comenzó con grupos de trabajos separados por zonas geográficas del área rural, donde se plantearon las principales dificultades y los principales logros de los productores. Esta etapa se realizó en horas de la mañana y mereció el beneplástico de los técnicos presentes, así como de los propios productores que tuvieron una excelente participación planteando sus problemas y además proponiendo vías de solución a los mismos. Luego de compartir un almuerzo criollo que se sirvió para confraternizar ampliamente, se pasó a un debate general encabezado por destacados panelistas, representantes de instituciones como Copainor, Línea, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, representantes de Forestador en Madrid del Norte, Sociedad Anónima, Finza, representantes del programa de apoyo a la pequeña empresa PRONAPA y FIA, Fondo Internacional de Apoyo al Pequeño Productor, así como de las entidades organizadoras CLAE y Plan Granjero. Un anuncio muy importante fue el del representante del PRONAPA FIA ofreciendo el acceso a créditos a bajos intereses y a largo plazo para pequeños productoras rurales. La actualidad tranquila en su diálogo con la mayoría de los protagonistas, organizadores y productores, pero por obvias razones de espacio no podemos hoy compartir las mismas. El cierre del encuentro estuvo a cargo del Intendente Municipal, don Martín Pader. Y bien amigos, hasta aquí nuestra labor de hoy. Les agradecemos su atención y nos despedimos hasta el próximo marzo. Gracias por ver el video.